ahora sí queridas caballeras y queridos damos este sí 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 tengo en este duelo de snipers o de francotiradores este aulau o como carajo se diga que le puse una culatita que es la culata acechador mic y todo para que tenga más movilidad la ventaja le puse balas blindadas el acople el bipode porque no hay otro y la empuñadura trasera de adhesivo de empuñadura punteado y gano 49 de movilidad que creo que es lo máximo que pude hacer yo y vamos con eso a un multijugador de snipers con movilidad saco paco vamos en esta en este mapa se puede poner muy interesante la gente me fui yo No, no Qué desastre Qué desastre, amigo No, 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 no No, no Ay, qué lindo Me los estoy tranquilando, ¿eh? Encontré mi sitio en el mundo, chicos Hola, chicos Estoy aquí No, por hablar, boludo, se me caí Pero me subo otra vez A mí, a mí nada A mí nada, ¿eh? Me subo otra vez Era por acá Me madrugó ese hombre Me ha madrugado Pero como esté de arriba Se va a llevar un buen Un buen saludo El tiempo estilano en televisión No, 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 no No, no, no No, no, no 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 ¡Oh, pobrecito con la metrasequita, eh! Tercero en el podio, esta vez no estuvo tan bueno, eh. La otra vez fue segundo, eh. ¡Ojota! ¡Ojota! Nice work. Well done. Gracias por ver el video.